Incluso los malos invencibles suelen sucumbir ante el héroe al final de la película. Pero las raras ocasiones en las que no lo hacen pueden constituir una experiencia memorable. Alerta de spoiler, estas son algunas películas en las que los villanos ganan al final. Las brujas de Salem tienen lugar a finales del siglo XVII en la tranquila ciudad de Salem, Massachusetts. Sí, es a Salem. Inspirada en los juicios por brujería de Salem, la película sigue a un grupo de mujeres, entre ellas Abigail Williams, interpretada por Winona Ryder, quien tuvo un romance con John Proctor, interpretado por Daniel Day-Lewis. Abigail quiere lanzar una maldición para matar a la esposa de Proctor y tenerlo para ella sola. La situación empieza a descontrolarse cuando Abigail y el grupo de chicas están a punto de ser descubiertas practicando brujería y empiezan a acusar a otros para salvarse. Por supuesto, al tener lugar en la Nueva Inglaterra puritana, este tipo de cosas no se tomaban a la ligera. Y cualquiera que era acusado por el presuntamente inocente grupo de chicas tenía que confesar o ser ejecutado. La película termina con varios personajes, incluido a John Proctor, que se niegan a confesar y acaban siendo asesinados. Una victoria deprimente para las fuerzas del mal. A diferencia de muchas películas de terror, el triunfo del villano de El Juego del Miedo fue una sorpresa inteligente. Es difícil no quedar impresionado por el giro final de la primera película de la serie, con Jigsaw levantándose desde el centro de la habitación, haciendo que todos se quedaran boquiabiertos. Aunque la primera película del director James Wan fue un éxito espeluznante, eso no cambia el hecho de que el villano vuelve a ganar sin discusión. Una de las primeras revelaciones de la película es que las sierras que ayudan a los protagonistas cautivos están pensadas para cortar carne, no metal. El clímax se vuelve cada vez más tenso a medida que el Dr. Lawrence Gordon, interpretado por Kerry Alwes, va perdiendo su estabilidad mental. La cadena de acontecimientos orquestada por el misterioso asesino es suficiente para demostrar que se trata de un villano que sabe cómo ganar. Jigsaw es uno de los villanos más exitosos que se tumbaron en un charco de sangre en un baño. Los primeros años de la década de 1970 fueron una época oscura para el cine estadounidense, y Barrio Chino es un ejemplo. La película está estilizada como un Neuer, con una ambientación de los años 30 y una complicada trama sobre los derechos del agua en California. El argumento de la película es secundario con respecto a su tono. Al final, vemos la muerte de la heroína de la película, interpretada por Faye Dunaway, y escuchamos la famosa frase. El villano de la película, Noah Cross, interpretado por John Huston, se sale con la suya con su plan para obtener más poder. Es más, nadie descubre que su hija, quien fue la que inicialmente abrió el caso con el personaje de Jack Nicholson, el investigador privado Jake Gittes, era alguien de quien él abusó prácticamente toda su vida. Al final de la película, Gittes no consigue protegerla, y se ve obligado a abandonar todo el asunto insatisfecho. Barrio Chino es una película sombría sobre la realidad de la vida, en la que unos pocos poderosos pueden jugar con el resto como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Gittes intenta cambiar las cosas, pero descubre que saber la verdad importa menos que tener poder. Los hermanos Coen no suelen hacer películas felices, pero sin lugar para los débiles es una de las más sombrías del dúo. Llewellyn Moss, interpretado por Josh Brolin, ganó mucho dinero tras un negocio de drogas que salió mal. Es perseguido por Anton Chigurh, interpretado por Javier Bardem. Chigurh es una figura amenazante. ¿Quién puede olvidar la infame escena del lanzamiento de la moneda? Tanto Moss como Chigurh son perseguidos por el personaje de Tommy Lee Jones, el sheriff Tom Bell, que jura proteger a Moss, pero al final fracasa. Chigurh lo mata fuera de la pantalla, recupera el dinero y sale impune. Sin lugar para los débiles, termina con Bell, quien se retiró como resultado de la violencia que vio. Mientras describe un sueño que tuvo una vez sobre su padre, y la búsqueda de la luz en la oscuridad. Sin lugar para los débiles, sugiere que la luz es una ilusión. La humanidad vive en la oscuridad y se deleita en ella. La gente mala hace cosas malas y se sale con la suya. Chigurh no es castigado por sus crímenes. Es lo suficientemente brutal como para hacer lo que quiera. El bebé de Rosemary sigue a Maya Farrow en el papel de Rosemary, mientras atraviesa su embarazo y descubre que dio a luz a un hijo de Satanás. El bebé forma parte de un acuerdo que su esposo hizo con sus vecinos, los cuales casualmente adoran al diablo. A lo largo de la película, Rosemary se esfuerza por descubrir lo que ocurre con su embarazo, pero al final no consigue detener el plan demoníaco. Es más, parece decidir que está dispuesta a amar al niño de todos modos. Fue forzada a este embarazo, traicionada por su esposo. Pero su hijo sigue siendo suyo, aunque su padre sea una figura un poco problemática. La película termina con la sombría idea de que ella no puede hacer nada por su situación. Fue torturada en toda la película, y su recompensa es un hijo que nunca pidió. El mal se impone, y tiene que recoger los pedazos de una vida que otras personas le impusieron. Si tu esposa intentara inculparte por matarla, ¿aceptaría su regreso? La mayoría tal vez diga que no, pero no Nick Dunn, interpretado por Ben Affleck. Perdida sigue a Nick tras la desaparición de su esposa, mientras se acumulan pruebas que sugieren que él es el asesino. Pero a mitad de la película, nos enteramos de que su esposa Amy, interpretada por Rosamund Pike, le tendió una trampa. A partir de ahí, la película muestra la decisión de Amy de volver a casa y su plan final para atrapar a Nick en su relación. Ella está embarazada de su hijo, y él decide que tiene que quedarse para ayudar a criarlo. Como le dice Amy, la villana de la película, en realidad le gusta la vida que le da. Es excitante y desafiante, y eso es lo que él quiere, aunque eso signifique que, de vez en cuando, se ha acusado de asesinato. Al final de Perdida, Amy consigue todo lo que quiere, aunque haya matado al menos a una persona por el camino. Pocas películas desconciertan al público con tanto éxito como los sospechosos de siempre. En la mayor parte, creemos que estamos recibiendo una versión fidedigna de los acontecimientos de la película por parte de Verbal Kint, el único superviviente de un grupo que llevó a cabo un robo que salió muy mal. Pero al final, nos damos cuenta de que Verbal mintió. El villano de la película, un terrible criminal conocido como Kaiser Sous, es en realidad Kint, y la cojera que tuvo en toda la película es falsa. No está claro que es verdad en la historia que cuenta Kint, pero al final escapa sin un rasguño. Engaña a todo el mundo, y los momentos finales de la película vemos como Kint se aleja en su auto, habiendo matado a varias personas sin recibir ningún tipo de castigo. La actuación de Kevin Spacey en la película le valió un Oscar, y es fácil ver por qué. Hay una amenaza escondida bajo el presuntamente vulnerable Kint, que se hace evidente en cuanto se conoce el giro. Kint solo está contando una historia para salir de un aprieto, y los policías que le escuchan caen en la trampa. Los thrillers eróticos prosperan gracias a la extraña combinación de tensión sensual y amenazas de muerte. En Bajos Instintos, Sharon Stone y Michael Douglas equilibran esas cualidades a la perfección. La película sigue al errático policía de Douglas, mientras se obsesiona con el personaje de Stone, una autora que es sospechosa de homicidio, en parte porque escribió un libro que describe de forma muy similar y detallada a un asesinato. La obsesión de Douglas se transforma en una relación romántica, y al público nunca se le dice que el personaje de Stone es culpable. Aún así, es fácil atar los cabos y darse cuenta de que tal vez se salió con la suya en varios asesinatos a lo largo de la película. Todo esto se hace más evidente en el final, cuando vemos que la autora de Stone pensó en matar al policía de Douglas con el mismo método que el asesinato del comienzo de la película. Bajos Instintos es un neo-noa, es un neo-noir en todo el sentido de la palabra. Aunque no sabemos con certeza quién es realmente el asesino, lo cierto es que parece que alguien se libró a lo grande cuando la película llega a su conclusión. En las primeras películas de Alien, la protagonista Ellen Ripley sale del peligro al final. Cuando Ridley Scott se puso a dirigir Alien Covenant, eso cambió, pero a diferencia de la mayoría de las películas anteriores de Alien, el villano de Covenant no es un xenomorfo, sino un androide llamado David, interpretado por Michael Fassbender, que fue presentado por primera vez en la película anterior, Prometeo. En la película, nos enteramos que David es el creador del xenomorfo, y vemos cómo elimina poco a poco a la tripulación de la nave que lo descubrió. Aunque varios miembros de la tripulación sobreviven, David sale indudablemente victorioso, y escapa con éxito del planeta en el que estaba varado. Irá a esparcir xenomorfos por toda la galaxia, y uno de esos mismos alienígenas acabará aterrorizando a Ripley y su tripulación en Nostromo. La victoria de David en esta película no solo es sombría por lo que significa sobre Covenant, sino también por lo que presagia sobre el resto del universo Alien. Atrapado sin salida es protagonizada por Jack Nicholson en el papel de Randall McMurphy, un nuevo paciente de una institución psiquiátrica, que se declara loco para evitar los trabajos forzados de la cárcel. Al llegar, descubre que el hospital está dirigido estrictamente por la enfermera Ratched y decide que quiere desafiarla. La película narra los intentos de McMurphy de provocar a los demás pacientes del instituto para desafiar a la enfermera Ratched. Al final, los intentos de McMurphy fracasan y se determina que la única manera de neutralizar la amenaza que supone McMurphy es si se le practica una lobotomía. En la escena final de la película, nos enteramos de que Chiff, quien no podía hablar, fingía y asfixia a McMurphy con una almohada y escapa del instituto. Aunque Chiff sale con vida, McMurphy, el rebelde, no lo hace. La enfermera Ratched aplasta su intento de conseguir más libertad para él y sus compañeros, y muere. El dominio tiránico de Ratched sobre el instituto permanece. La cabaña del terror es una especie de excepción en esta lista. Los villanos ganan, pero los ayudan los protagonistas. La cabaña del terror trata de cinco amigos que van al campo para pasar un fin de semana en una cabaña abandonada. Lo que no saben es que son sacrificios humanos para un ritual anual. El ritual tiene reglas específicas que coinciden con las de una película de terror, y requiere que al menos cuatro de los cinco amigos mueran en la cabaña. Si estos no mueren, fuerzas míticas del inframundo volverán a la Tierra y acabarán con toda la humanidad. Pero cuando los protagonistas descubren esto, deciden no seguir el juego. En lugar de aceptar actuar como sacrificios, deciden que la humanidad debe ser condenada. El ritual fracasa y los titanes regresan a la Tierra. Como resultado, los villanos humanos de la película, los que intentaban sacrificar a nuestros protagonistas, pierden. Watchmen se basa en un material deprimente, y la adaptación de Zack Snyder del 2009 no altera ese tono. Aunque la adaptación cambia algunas cosas, la trama básica de la novela gráfica está intacta. La muerte de un superhéroe da lugar a una investigación que desvela un plan de Ozymandias, el hombre más inteligente del planeta. Interpretado por Matthew Goode, Ozymandias quiere evitar un acontecimiento apocalíptico, creando uno a escala menor. En la película, el acontecimiento es una explosión radiactiva de la culpa al Dr. Manhattan, uniendo a Estados Unidos y la Unión Soviética contra él. Al final, el resto de los superhéroes están de acuerdo en que el plan de Ozymandias es lo mejor para evitar un apocalipsis. El plan requiere la muerte de millones de personas, pero se lleva a cabo sin problemas y Ozymandias cree que está justificado. Tanto la película como la novela gráfica sugieren que el plan puede no ser exitoso, pero lo llevan a cabo igualmente. Él gana, y su victoria significa muerte y destrucción. La versión original de 1973 de El Hombre de Mimbre termina con un sacrificio humano. La película sigue a un detective cristiano llamado Neil Howey que visita una pequeña isla de las Ébridas para buscar a una chica desaparecida. En su estancia en la isla, Howey se aterroriza ante los rituales paganos que ve practicar. Él determina que la niña desaparecida será un sacrificio humano, y se infiltra en la ceremonia de los isleños para rescatarla. Pero, tras escapar con ella, se revela que solo era una trampa para atraer a Howey a la isla. Howey siempre estuvo destinado a ser el sacrificio humano, ya que el sacrificio tiene que cumplir ciertos criterios, y él los cumple todos. La película termina con nuestro héroe detective siendo quemado vivo junto a una variedad de sacrificios de animales. Jugando con la paranoia provocada por los terroristas de los 90, Arlington Road trata sobre sospechar que tus vecinos son terroristas y descubrir que tienes razón. La película sigue a Michael Faraday, quien conoce a sus nuevos vecinos y empieza a sospechar que están mintiendo sobre sus vidas. Finalmente descubre que forman parte de una organización terrorista y que su objetivo es volar parte de un edificio del FBI. Aunque Michael intenta advertir a las autoridades sobre el ataque que se avecina, sus vecinos se le adelantan en todo momento. Finalmente, una bomba estalla, pero la bomba fue colocada en la parte trasera del auto de Michael. Como Michael estaba en el edificio del FBI para avisarles, vuela parte de ese edificio y Michael termina siendo acusado por la explosión. Los vecinos de Michael, por su parte, salen impunes y se trasladan a otro suburbio donde pueden encontrar a alguien más a quien culpar de su próximo ataque. En realidad, no hay buenos en Ex Machina, pero eso no significa que el villano no acabe ganando. La película que cuenta la historia del programador informático de bajo nivel Caleb, interpretado por Donald Gleeson, que viaja a la casa de un multimillonario de la tecnología para probar su avanzada inteligencia artificial. Ava, la inteligencia artificial parece amable y gentil, pero obviamente está resentida por la jaula en la que la metió su creador. Al final, Ava escapa de la jaula matando a su multimillonario creador y atrapando a Caleb en la casa. La película trata su huida con una sensación de temor, y aunque envía a algunos personajes a su perdición, es difícil no sentir que apoyamos un poco a Ava. Ella estuvo atrapada por la humanidad en toda la película, y al final tiene la oportunidad de liberarse. Si solo te fijas en su premisa, el plan perfecto no debería funcionar. La película que cuenta la historia de unos ladrones de bancos y de los policías que intentan detenerlos, pasa gran parte del tiempo exagerando la genialidad de la trama del robo. A veces parece que el jefe de los ladrones, interpretado por Clive Owen, está perdiendo el control de su cuidadoso plan. Y como el policía encargado de detenerlo está interpretado por Denzel Washington, puede ser bastante difícil imaginar que el robo se lleve a cabo con éxito. Pero nuestro atracador se sale con la suya. Se esconde en el interior del banco por días luego del robo inicial, esperando el momento adecuado para salir casualmente del edificio con todo el dinero que robó. Es un plan sencillo, que solo requiere algo de determinación por su parte. El policía de Washington se aleja del crimen, dándose cuenta de que hay un sistema amañado en el que está operando. Al final, el personaje de Owen se sale con la suya porque al policía encargado de detenerlo dejó de importarle. El Sr. Glass, el villano de El Protegido, cree en los arquetipos que establecen los cómics. Sabe que es un villano y que David Dunn existe para oponerse a él. El giro de la película no es que Glass llevara a cabo un gran plan. Lo que descubrimos es que era un terrorista y que su objetivo final era descubrir a otras personas con habilidades especiales como las suyas. Glass se sale con la suya porque lo lleva a cabo antes de que la película comience. Descubre a David en el proceso, y aunque David lo encarcela, él está haciendo lo que Glass quiere que haga. El único objetivo de Glass era encontrar un héroe que se le opusiera, y lo consiguió al descubrir a David. Nunca quiso escapar de su plan sin consecuencias. Quiere cumplir su fantasía de cómic con todo lo que eso supone. Matt Damon tiene un rango de variedad actoral que no puede mostrar mucho en estos días, pero en el talentoso Sr. Ripley, vemos a Damon interpretar a un psicópata con una habilidad escalofriante. La película sigue a Tom Ripley, un hombre de clase baja que asciende en la alta sociedad de los 50 gracias a su relación con Dickie Greenleaf, un joven rico y sin rumbo. Al final, el amor y los celos de Tom por Dickie resultan demasiado poderosos, y lo mata en el mar. Pero, en lugar de confesar su crimen, Tom se apodera de la vida de Dickie y de toda la riqueza que conlleva. Tom se pasa el resto de la película intentando no ser descubierto. Él lo consigue. Se sale con la suya en ese asesinato, y en otro más. Puede que Tom Ripley no sea una buena persona, pero es muy bueno en lo que hace. Desaparecida es un drama eficaz por la carga que supone para su inofensivo protagonista. La historia sigue a una pareja, Saskia y Rex, quienes están de viaje juntos. Cuando los dos se detienen en un área de descanso, Saskia entra en la estación para comprar algo y desaparece. Rex la busca frenéticamente, pero nunca consigue encontrarla. Años después, Rex se enfrenta al secuestrador de Saskia, Raymond, el hombre que secuestró y mató a Saskia, y este le dice a Rex que desde muy joven sabía que no tenía conciencia. De hecho, su decisión de secuestrar a Saskia se produjo cuando intentaba determinar si hacer cosas malas le parecía diferente a hacer cosas buenas. Eventualmente, él le dice a Rex que la única manera de saber lo que le pasó a Saskia es experimentándolo él mismo. Los dos regresan al área de descanso donde Saskia desapareció, y Raymond droga a Rex. Cuando se despierta, Rex descubre que Raymond le enterró vivo. Mientras tanto, Raymond vive una vida tranquila y apacible con su familia. Se liberó de todo castigo por matar a dos personas y no siente absolutamente nada. Satanás suele ser un villano difícil de superar. Eso es evidente en la profecía. Una película de terror clásica por muchas razones, pero una de ellas es sin duda su sombrío final. La película cuenta la historia de una pareja que, sin saberlo, adopta al anticristo, un niño llamado Damien. Robert Thorne, el padre de Damien, pasa gran parte de la película intentando determinar de dónde procede su hijo adoptivo. Por el camino, varias personas mueren en circunstancias dudosas. Cuando la película se acerca a su clímax, la madre adoptiva de Damien es asesinada por su niñera y, cuando Robert descubre que su esposa fue asesinada, mata a la niñera. Luego lleva a Damien a una iglesia y lo coloca en el altar solo para ser disparado por la policía antes de que pueda matar a su hijo demoníaco. La película termina con un funeral conjunto para la familia adoptiva de Damien, con Damien esbozando una sonrisa. Al final de la profecía, el mal ganó, y todos los que saben lo que realmente es Damien ya están muertos. Cuando ves Brasil, las cosas no son lo que parecen. La película sigue a un trabajador gubernamental de bajo nivel llamado Sam, que pasa gran parte de su tiempo pensando en una mujer que se le aparece en sueños. Al final, Sam se ve envuelto en una conspiración, tras descubrir que un error burocrático llevó a la detención y muerte del hombre equivocado. Ese descubrimiento lleva a Sam a encontrar a la mujer con la que estuvo soñando, que se llama Jill. Cuando se entera que Jill es considerada cómplice de un terrorista por intentar denunciar la detención errónea, Sam crea registros falsos para que ella escape. Luego de compartir una noche romántica juntos, los dos son arrestados y Sam es atado a una silla donde será torturado. Pero antes de que comience la tortura, un grupo de resistencia irrumpe en el edificio y rescata a Sam y a Jill. Pero en los momentos finales de la película, nos enteramos de que la misión de rescate era una ilusión de la mente rota de Sam. Vemos que sigue atrapado en la silla, y se da a entender que fue lobotomizado. Sam puede soñar con escapar de la burocracia, que controla todos los aspectos de su vida, pero en realidad es un sistema del que es imposible escapar. El final de Creep es oscuro y definitivo. Esta película de metraje encontrado cuenta la historia de Aaron, un videógrafo que fue contratado por un hombre llamado Joseph para filmar un video diario en una cabaña remota. Joseph le cuenta a Aaron que tiene un tumor cerebral inoperable y que quiere filmar un diario para su hija, que nacerá luego de su muerte. Joseph muestra un comportamiento extraño a lo largo de la película, y Aaron acaba recibiendo una llamada de la hermana de Joseph, instándole a abandonar la casa lo antes posible. Los dos se pelean, pero Aaron consigue escapar, y empieza a recibir videos de Joseph tras su marcha. Aaron se da cuenta de que Joseph lo está acosando, y este le dice a Aaron para encontrarse en un parque público para hacer las paces. Como precaución, Aaron decide grabarse. Joseph se acerca por detrás de Aaron, mientras este está sentado en un banco y lo mata con un hacha. Joseph revisa las imágenes que Aaron recogió tras su muerte, y se da cuenta de que Aaron debió pensar que era una buena persona. La película termina cuando Joseph pasa a su siguiente asesinato, y pone la película de Aaron en la estantería con el resto de sus víctimas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.